Ezequiel Pinacchio va a estar a cargo de este taller sobre la pregunta, y él trabaja en el área de formación general de la UNIPE, entonces es en representación de esta área donde se va a desarrollar esta actividad en UNIPE Federal. Ezequiel Pinacchio es profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, y es especialista en filosofía política por la Universidad de General Sarmiento, y magíster en historia conceptual por la Universidad Nacional de San Martín. Ha trabajado en niveles secundario y terciario, y actualmente trabaja en distintas instituciones universitarias del país, dando cursos de grado y de posgrado. Y sus principales intereses están referidos a la filosofía política, y al pensamiento crítico latinoamericano. Y en UNIPE forma parte de un equipo de investigación que está investigando las relaciones entre religión y política en la modernidad. Bueno, algunos otros detalles tal vez surjan a lo largo de la conversación. Así que los dejo con Ezequiel, que bueno, ahora sí, compartinos, ahora que ya sabemos quién sos, compartinos los documentos y los PowerPoint. Bueno, bueno, gracias por la presentación. Algunas personas ya les di la bienvenida, entiendo que a otras no, porque se sumaron recién. Tenemos 22 participantes. Estamos en 22 participantes, así que es un lindo número para hoy. Bueno, bueno, aparte, veo algunos nombres conocidos por ahí, como Romina y demás. Les cuento qué es lo que pretendo que pase en este rato, que vamos a estar juntos en este evento que se viene desarrollando desde el lunes, como ustedes saben. Hay audios apagados en lo posible porque se mete el ruido de ambiente, y después, si es que quieren hacer alguna intervención o comentario, eso, naturalmente, desactivan el silenciador y lo hacen, sin dudarlo. Les decía, este evento que se viene desarrollando, como seguramente ustedes saben, desde el día del lunes, se ha unido a muchas personas que, desde un lugar u otro, están preguntándose por el futuro de la educación en nuestro país. En este área, en el cual se inscribe esta charla que vamos a tener, que es el área de problemáticas de la filosofía. ...presentaciones, alguno de ellos está aquí con nosotros, y, por decirlo así, con algunas preguntas que no tienen nada de nuevo, nada de, probablemente de sorprendente para ninguna, para ninguno de ustedes, pero que no por eso dejan de ser actuales y relevantes. Bien, yo lo que, mientras voy conversando, es compartir con ustedes un archivo, un archivo en el cual la selección de textos, que yo voy a tener en cuenta, en algunos momentos, es un taller. ...y ahí también confieso un recurso, que también es la comparación. ¿La comparación con qué? Con el taller, que ahora suena a que fue hace un milenio, más o menos, ...estuvimos presentando con la profesora Andrea Bayer, en Chapamalá. El taller, que ahora vamos a estar llevando adelante, tuvo un primer rodaje, y asombra pensar en los cambios de circunstancias, entre aquella versión, por decirlo así, y estas circunstancias que ahora nos tocan. Bueno, empiezo compartiendo con ustedes un PowerPoint, que con mucha ayuda, para acompañar las palabras que voy a ir compartiendo, espero que se vea esto que estoy compartiendo. ...y si no se escucha o no se ve bien, voy a poner el sobreaviso. Bueno, como ustedes habrán notado cuando se escribieron, y quizá por eso también se escribieron, la pregunta como medio, y la pregunta como fin de la práctica docente, un abordaje filosófico. Y con esta misma inquietud, y con esta misma propuesta, el año pasado estábamos, también, dándole vueltas a las posibilidades de la pregunta, como medio, pero no solo como medio, a la hora de llevar adelante nuestra práctica docente. Y el modo que habíamos encontrado en aquel entonces para establecer un piso común, con las diferentes procedencias, recorridos y experiencias que probablemente tienen ustedes, es el lugar común para todas las personas que nos dedicamos a la docencia, que es el aula. Entonces, de algún modo, y siguiendo un procedimiento, si se quiere, inductivo, imaginamos que una buena manera de tener un piso común, de tener una referencia común, a la hora de empezar a pensar, podía ser el aula. Y ahí, la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué hacemos en el aula? ¿Qué operaciones llevamos adelante? ¿Quiénes nos dedicamos a la docencia? Cuando estamos justamente dedicándonos a la docencia. En este ejercicio de comparación, me di cuenta que, de este año, o mejor dicho, del año pasado este, tuve que agregar algunas operaciones que yo no estaba considerando cuando daba clases antes. Ustedes las tienen resaltadas en color rojo. Uno podría decir que hay cosas que veníamos, seguimos haciendo, del modo en que pudimos durante el año pasado, pero hay otras cosas que en general no hacíamos, y que pasaron a formar parte de nuestra práctica. En algunos casos, de un modo muy lateral, pero en otros casos, marcando fuertemente la tarea. Yo menciono algunas de las operaciones, que entiendo que en mayor o menor medida, realizamos todas y todos en un aula. Por ejemplo, en general explicamos, una de las operaciones que ponemos en juego, es la explicación. En otros casos, enumeramos, clasificamos, entre otras cosas, apelamos a la pregunta, como una de esas operaciones que nos permiten, o suponemos, nos permiten alcanzar estos objetivos. Reflexionamos, debatimos. El año pasado muchas veces empezamos a mutear, una de las cosas que no hacíamos y que empezamos a hacer es mutear personas, son horribles, pero quizá también permite vehiculizar algún deseo que ya venía con nosotros, y que ahora es de fácil ejecución. Empezamos a pedir cosas que antes no pedíamos, que enciendan las cámaras, y yo ahora no tengo la visión completa de la galería de imágenes, pero entiendo que ahí la buena parte está con las cámaras encendidas y otra que no. Entonces uno ahí tuvo que, y una ahí tuvo que incorporar este aspecto a su tarea. Entonces la comparación permite tratar de realizar eso, que no es fácil, y es ver qué tiene de específico, qué tiene de diferente, qué tiene de nuevo, hasta cierto punto, nuestra situación actual, en la que nos hacemos una vieja pregunta, es que la pregunta es vieja como el país, pero se va actualizando en función de las circunstancias. Entre las muchas cosas que hacemos, entonces en este taller, en esta charla, lo que vamos a estar privilegiando es la práctica que es la de pregunta. Una vez que ponemos el foco ahí, que ustedes me pueden decir si se sigue o no el argumento que voy a ir desarrollando, cuando nos ponemos a preguntar, lo vamos siguiendo diferentes objetivos. En la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva, ustedes encuentran algunas de las metas, algunos de los objetivos que nos permite perseguir la pregunta, tomada aquí como un medio, la pregunta como un medio para poder alcanzar algunos de estos objetivos, esos fines que justifican las operaciones que vamos a disponer. usamos las preguntas para verificar aprendizaje, para orientar una búsqueda, para plantear un desafío, para tratar de generar un vínculo, para habilitar una reflexión, para abrir un debate, para averiguar si hay alguien ahí. En sentido metafórico, antes uno podía quizá decir, bueno, voy a preguntar para ver si hay alguien ahí, es decir, a ver si además del cuerpo, trajeron el espíritu. En este caso, se volvió más drástica la inquietud, es que uno probablemente estuviera hablando solo. Esa posibilidad se volvió una posibilidad cierta. Entonces, la pregunta podía entonces ser útil a varios fines. Pero esto, y paso rapidito por estas diapositivas, porque no son el núcleo del asunto, pero esto todavía no nos dice tanto, o no nos dice todo, lo que probablemente nos gustaría saber. Porque cuando hablamos de preguntas, rápidamente, identificamos que hay distintos tipos de preguntas. Y en la siguiente diapositiva, intento una primera clasificación de las preguntas, a partir de los pronombres que ponemos en juego. Pero es un tipo de clasificación, por un lado muy fácil, y por otro lado un poco tramposa, porque después de un qué, pueden venir muchas cosas. Puede venir un qué vamos a comer, pero también un qué sería de vos sin mí, o un qué es la virtud. Lo mismo con otro, como el por qué. Nosotros podemos preguntarnos por qué no enciende el audio, por qué algo y no va bien nada, o por qué me habré casado con vos. Y alguien podría usar el cómo, y preguntar algo como, cito, cómo se llega a ser lo que se es, pero también con ese cómo, se podría preguntar cómo se enciende el audio, o preguntar cómo podemos arreglar esto oficial. Ahí, con esa primera avanzada, por decirlo así, les pregunto, para empezar a conversar un poquito, es un número casi óptimo para conversar, quizás está un poquito arriba del óptimo para conversar en dos horas, y lo digo esto no para hacerme el estadista, sino simplemente para que ustedes sepan entender que si en algún momento la palabra no circula todo lo que ustedes querrían, simplemente para poder cumplir con los objetivos. Pero, veamos, en principio, y teniendo en cuenta esta serie de preguntas que les propuse, ¿qué distinción pueden encontrar entre ese tipo de preguntas? Si quieren, vuelvo a compartir la serie, y a ver si ustedes dan a partir de la clasificación como la que yo les voy a proponer después. las preguntas son estas, ¿cómo las podríamos clasificar estas preguntas? Además del pronombro, ¿no? ¿El qué? ¿El por qué? ¿El cómo? ¿Las agruparían a todas en un mismo lugar? O al menos, dirían, acá hay más de un grupo de preguntas, más de un tipo de preguntas. Hola. Hola. Bien, creo, ah, bueno, no las tengo ahí a mano, creo que las dos primeras, ahí vuelvo. No, 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 no te preocupes, creo que las dos primeras, las del qué y el para qué, eran, son preguntas más cerradas, quizás, o con una respuesta más acotada, y las del cómo, quizás involucran más el desarrollo, el pensamiento, la construcción del otro, ¿no? Porque el cómo podemos arreglar oficial, me parece que la respuesta quizás depende mucho del otro, no sé, o hay variante. bueno, ahí vos harías una primera distinción entre preguntas abiertas y preguntas cerradas, quizás, ¿no? Que es otro de los tipos de clasificación. Bien. ¿Algo más que les haya su clasificación, aparte de lo que señala Silvia? Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, a mí lo que se me ocurría en realidad más que separar las tres o las dos primeras y la última dentro de cada una, me parece que el tema al que se refieren o a dónde apuntan son totalmente diferentes, algunas por ahí son más funcionales, son más rutinarias, son más de algo inmediato, otras tienen que ver más con las relaciones, no sé cómo lo clasificaría porque no tengo la teoría de esto, otras tienen más que ver con lo relacional o con la emoción y las últimas son evidentemente filosóficas, tienen que ver con el fondo, con la esencia, si vamos a un concepto. Me parece que se pueden usar los tres tipos, pero son tres preguntas totalmente diferentes, unos apuntan a algo un poco más profundo, un poco más abstracto y otros a a cosas mucho más concretas o más más chiquitas, por decirlo de alguna manera. Bueno, está, por suerte Flavia vio mi planificación y me dejó servido el pie que necesitaba, muchas gracias Flavia, pero tomamos entonces acá dos cuestiones, a partir de lo que decía Silvia y de lo que decía Flavia. La cuestión es que hay preguntas que parecen ser más abiertas y otras que parecen ser más abiertas y cerradas en función avanzo yo, en todo caso, si ustedes no estaban pensando en eso lo conversamos, pero abiertas o cerradas en función del espacio que le abren al pensamiento también, ¿no? qué tanto tiene para hacer el pensamiento frente a ciertas preguntas y qué recorrido puede llegar a ser. Algunas parecen muy promisorias en cuanto al espacio que le abren al pensamiento, lo cual puede dar lugar a que se pierda el pensamiento y se vaya a cualquier lado y otras parecen marcarle la puerta con una señal muy clara, como es por ahí. A ver, Flavia dijo que había preguntas filosóficas acá, como en el dónde está Wally, que había que buscar a Wally en la ciudad o en la selva, dónde están las preguntas filosóficas. Sigamos con este camino inductivo, ¿dónde ven preguntas filosóficas? Bueno, quizás sí. Después hemos hablado. Bien, las que hacen referencia... A ver, vamos con Walter. Hola, ¿qué tal a todos? Quizás, un poco pensando en las que hacen referencia, las que se preguntan por el sentido y no tanto, a lo mejor, sobre las que tratan de buscar algún tipo de definición más concreto. Entonces, quizás cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué utilizamos esto y no lo otro? De alguna manera es una invitación a nuestro interlocutor o a nosotros mismos a pensar algún tipo de respuesta más allá de una primera aproximación que podríamos llegar a dar. Entonces, quizás, ¿qué vamos a comer? Como está el ejemplo, intenta quizás definir, conceptualizar de primera mano. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué hay, digamos, otro tipo de razonamiento, el que se busca, el que se intenta ir, y el cómo quizás tenga que ver ya con una explicación que supone, digamos, una interrelación entre otras hipótesis, otras variables y demás. Entonces, la de orden filosófico quizás tenga que ver aquella justamente que tratan de abrir el sentido. Bueno, hasta ahora le hemos adosado tres rasgos a la anunciada pregunta filosófica que serían que tiene que ver con algún tipo de profundidad, que al parecer tendría algún tipo de carácter abstracto, ahí estoy llegando a Flavia con las características, y Walter me parece que agrega un elemento y que es el del sentido. Después, Walter no me respondió a la pregunta que yo hice, Walter, no me siguió la consigna al pie de la letra, me dijo algo mejor que lo que yo buscaba, igual no es para reprochar, pero profundidad, la abstracción, la inquietud por el sentido sean cuestiones propias de la pregunta filosófica. Entre estas preguntas, ¿cuáles serían entonces las preguntas filosóficas? ¿Qué nos podemos poner de acuerdo? Piensen que no es que estamos, al menos yo, no estoy con una teoría, digo, para que no esperen que pase nada, que no va a pasar, no es que tenga una teoría de la clasificación de preguntas, es un recorrido un poco inductivo que creo que se puede aprovechar. Entonces, teniendo estas nueve preguntas que yo elegí, direccioné, manipulé y puse en serie, ¿dónde estarían las preguntas filosóficas? ¿Cuáles son? No cómo son, sino cuáles son y qué vas a estar. ¿Las filosóficas? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Adriana? Para mí las filosóficas es qué es la virtud, es una pregunta filosófica. Opino como Flavia que en las tres hay de todo. Me parece que hay. ¿Qué es la virtud? Que además, no sé si la respuesta se construye en otro tiempo, en otras, en distintas culturas, en distintos espacios. Entonces, ¿qué es la virtud? Consentido, como decía él. Bueno, ¿qué es la virtud? Me parece que es una pregunta filosófica. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Es otra pregunta filosófica. Es esto de que ¿qué es la nada? ¿Qué abarca? ¿Qué contiene? ¿Qué no contiene? ¿No? Y también creo que es una respuesta que tiene que ver con lo cultural, con el tiempo de respuesta, con distintas posiciones ante la vida para responderla. Como la de qué es la virtud. Y en la tercera del cómo, es cómo se llega a ser lo que se es. No solo por el ser, por la construcción personal. por esto de que uno se puede preguntarlo y repreguntarlo a lo largo de toda la vida. Creo que esas son preguntas filosóficas y pongo la variable tiempo porque me parece que también es importante en esas preguntas. Eso creo yo. Bien, Adriana. Yo creo lo mismo. Lo cual no quiere decir que sea cierto, pero al menos tenemos un acuerdo y de hecho aunque no hace falta digamos citar quiénes son los filósofos que en estos casos formularon estas preguntas, lo cierto es que uno se puede encontrar con estas preguntas y decir parecen estar invitando a otra cosa. Que no es a lo que me invitan otras preguntas perfectamente valiosas como es qué vamos a comer. Ahora, como ya comí no me resulta tan inquietante esta pregunta. Pero hasta hace una hora era una pregunta que me interesaba más incluso que por qué hay ser y no más bien nada. Entonces, hay algo en estas preguntas que parecen incitar otra temporalidad. Me gusta la fórmula que usó Adriana. hay algo que parece que para bien o para mal no tiene que ver con la inmediatez. Y que por lo tanto si no se puede hacer de manera inmediata si se tiene que hacer de manera inmediata probablemente exige un trabajo. Un gasto. Una ocupación. En el sentido de ocuparse en meterse en la pregunta y ver qué pasa. Ahora, naturalmente aquí yo voy a destacar de una manera un poco arbitraria un tipo de pregunta porque es la que me sirve a mí para lo que quiero conversar con ustedes. Y esta arbitrariedad no obstante no es tan arbitraria porque en realidad termina justificándose en función de un fin que yo tengo de algunas preguntas que quiero desarrollar junto a ustedes. Y lo que pone en evidencia me parece a mí quizá exagerando un poco los términos pero lo que se podría llegar a plantear con este brevísimo recorrido que estamos haciendo es que hay un tipo de pregunta muy extraña que podemos llamar filosófica y que no tiene un tipo de pronombre que la distinga y no es que si le pones un qué entonces estás haciendo filosofía o si le pones un porqué o si le pones un cómo. No hay una fórmula podríamos decir que nos garantice que si la activamos con eso hacemos preguntas filosóficas. Si no es por ahí entonces me parece que todo el repertorio de características que ustedes fueron señalando puede servir no sé si para identificar de manera tajante y terminante que es una pregunta filosófica pero sí para ir como atando sus contornos. Quizá no sabemos exactamente cómo definirla pero sabemos que no es cualquier tipo de pregunta. que entre qué es la virtud por qué hay algo y no más bien nada cómo se llega a ser lo que ese es resuena como un aire de familia. Entre ellas hay un hilo quizá invisible pero que de algún modo nos interpela diferente y ese que tienen interpelado probablemente tenga que ver con nuestra pertenencia a cierta tradición con con nuestra pertenencia a cierta corriente cultural más o menos reconocida y que para bien o para mal nos marca. Quiero decir no hace falta que hayamos leído a Platón o que hayamos leído a Nietzsche para ver que en estas preguntas hay algo diferente hay algo distinto. Bueno dicho esto avanzo con una filmina y confieso cuál es la clasificación a partir de la cual yo dispuse estas preguntas es una clasificación insisto muy de ocasión pero me parece a mí que para avanzar podemos repartir entre preguntas que tienen una totalmente informativa otras que son lisa y llanamente retóricas y otras que quizás merezcan la atribución de filosóficas según que hagamos con ellas porque esta es otra cuestión tampoco es que uno se va a convertir en filósofo porque tenga una lista de preguntas filosóficas que leen en voz alta va por la calle recitando esas preguntas y ya un aura depende que hagamos con esa pregunta pero es cierto que pasar de esas preguntas a una reflexión con cierta profeta es más probable parece mejor predispuesto que pasar desde la pregunta que vamos a comer bueno dicho esto si me aceptan condicionalmente que haya algo así como pregunta filosófica ya podemos meternos en que quizás sea el núcleo de lo que yo quería compartir con ustedes porque en los tres tipos de preguntas hay supuestos y hay efectos en los tres tipos de preguntas se está suponiendo algo de saber respecto del interlocutor por ejemplo y quizás sean esos supuestos que van variando los que van generando distintas predisposiciones a la hora de interrogar yo si pregunto qué vamos a comer probablemente estoy suponiendo que hay una respuesta y que es fácil identificar quién la tiene lo mismo si yo preguntara cómo podemos arreglar esto oficial estoy lo oficial en cuestión es un emblema de dignidad y me mete preso por mi atrevimiento pero al margen de que sean acertadas o no en todos los casos hay supuestos respecto a la pregunta y la pregunta que yo me hago y que quería compartir con ustedes es que se supone en la pregunta filosófica que se supone cuando esa pregunta filosófica pretende cumplir algún rol en la práctica docente sin que necesariamente estemos dando clases de filosofía insisto poniendo que aquí todas y todos sean profesores de filosofía ojalá que no ojalá que no haya tantos tantas en el mundo lo que sí estoy suponiendo que en mayor o menor medida todos ponemos en juego preguntas y que no siempre hacemos preguntas con un afán informativo o meramente retórico a veces las hacemos pero a veces ponemos en juego preguntas que son de otro calibre y se abre lo que a mí me parece que puede ser el horizonte de la conversación la pregunta y este tipo de preguntas en particular que me interesa rescatar o destacar siempre intenciona apunta hacia una respuesta no me parece que sea adecuado suponer que los filósofos y las filósofas simplemente se hacen preguntas buscan respuestas es un poco una ridiculización de la historia de la filosofía suponer que simplemente problematiza problematiza pero hay un afán genuino de querer abordar esos problemas y en la medida de lo posible resolverlos de alguna manera entonces siempre la pregunta completa su sentido en la medida en que apunta una respuesta y ahí hay algo en la etimología de respuesta que me parece a mí permite anular por un lado la la pregunta filosófica y luego la tarea docente la tarea docente como algo que puede estar íntimamente vinculado con la práctica filosófica y es la idea de la responsabilidad la idea de la respuesta está latente ya la responsabilidad en última instancia responsable es alguien que tiene capacidad de respuesta a un acto entonces me interesaba sentar ese triángulo para ese triángulo en el cual desarrollar la conversación las preguntas en gran medida cobran sentido en función del tipo de respuesta que predisponen cuando pregunto cómo estoy buscando un tipo de respuesta diferente que cuando pregunto por qué o para qué o quién y la respuesta siempre implica asumida o no algún tipo de responsabilidad pero no es solamente y este es el jueguito por decirlo así no es simplemente en las respuestas donde reside la responsabilidad dije todas palabras con R que a mí me convienen un montón no es en la respuesta solamente en donde está la carga de la responsabilidad también en la pregunta si es cierto que la pregunta determina en gran medida su sentido en su apuntar a una respuesta y en condicionar en el modo en que se pregunta una respuesta y si es cierto que la respuesta siempre refiere a algo en el orden de la responsabilidad entonces en quien pregunta hay una gran responsabilidad en quien pregunta hay una responsabilidad incluso superior que aquel que responde porque quien responde si acepta los términos de la pregunta ahí está su parte si acepta los términos de la pregunta ya está involucrado en unas posibilidades de respuesta válida que excluyen otras si yo pregunto por qué y me dicen subiendo las escaleras algo no está funcionando si yo pregunto cómo y me dicen por amor al arte algo no está funcionando es decir que el que pregunta tiene una responsabilidad que sobre determina lo que puede pasar entonces este triángulo que insisto no tiene nada de novedoso nos remite a una figura y ahí es donde empiezo a hacer explícitas algunas deudas que no son solo mía nos remite a una figura histórica que probablemente y en mayor o menor medida todas ustedes y todos ustedes conocen que es la figura de Sócrates a ver voy a salir un poquito del power para poder ver un poco la galería la figura de Sócrates aquel filósofo que que ha dado al lugar algunos hits de la filosofía como solo sé que no sé nada y que de algún modo terminó en erigirse o la tradición es decir el modo que fue transmitido su obrar y el modo que fue luego asumido fue asumida esa transmisión se terminó convirtiéndolo en algo así como en un paradigma de la filosofía pero también de la docencia en un una figura que resume que en un parte en el cual uno encuentra como encarnada una idea de lo que es hacer filosofía y de lo que constituirse en un maestro y de lo que es servirse de la pregunta para hacer por lo que sabe de Sócrates insisto la idea acá es darle vueltas al fantasma de Sócrates a lo que se ha heredado en su nombre sin la necesidad de que nos pongamos egéticos ni demasiado puristas con detalles históricos o filológicos ni nada por decirlo pero hay algo en la figura de Sócrates en todo caso si me dicen que no yo le digo que sí y los muteo pero hay algo en la figura de Sócrates que me parece que en mayor o menor medida trabaja todavía como un paradigma de lo que es la filosofía pero también de lo que es la docencia de lo que tiene que hacer un maestro y del modo en que juega una pregunta dentro de una situación de enseñanza-aprendizaje si yo les preguntaba ¿qué nos quedó a nosotras a nosotros de Sócrates? ¿qué hay de Sócrates en nuestras aulas? insisto no es que tienen que dar la respuesta correcta en términos históricos sino ¿por dónde venemos? ¿quién se suma a la conversación? ah habían escrito en el chat no lo vi perdón yo me sumo si quieren yo no tengo un problema para contestar esa pregunta a mí me suma en mis clases la motivación que Sócrates genera con la pregunta que reformula o que formula al auditorio digamos generar ese interés o ese movilizar hacia ese interés para tratar de encontrar la respuesta y no para recibirla sino para ir en busca de ella bien perfecto ahí habría en Sócrates algo que todavía no sí ha vinculado a la motivación o al modo en que logra incitar a una búsqueda a su interlocutor qué más qué pregunta Sócrates cómo pregunta Sócrates vamos que yo yo estoy segurísimo de que ustedes alguna idea de lo que tiene que ser correcta hola qué tal en relación a lo que decía Laura por ahí esta intención este deseo esta búsqueda constante pero quizás no para satisfacer digamos lo inmediato sino esa búsqueda por satisfacer algo más sí que bueno en algún momento tenía que ver con la felicidad hoy tendrá que ver con preguntarse bueno por qué conocemos geografía o por qué conocemos lo que conocemos por qué y me parece que eso está presente de alguna manera y ahí dijiste algo más buscar algo más algo más que qué algo más que no tiene que ver con lo inmediato sino con quizás con alguna cuestión más de tipo común con algún tipo de causa común algo que pertenezca más al todos que al uno sí yo acuerdo creo que de Sócrates uno lo que al menos creo que lo que tratamos de tener es que sea el otro se sienta protagonista se sienta responsable de su aprendizaje o sea que el otro sienta que es él el que descubre que mis preguntas sean un acompañar sean una intervención para el descubrir del otro yo iba iba a decir en la misma línea que Adriana creo que perdón no reconocer la autoría del estudiante que que en definitiva es el protagonista en esa búsqueda de la verdad yo me voy a poner en malo sí yo me gano cuando hay acuerdos cuando veo que está sumando un acuerdo rápido me pongo en malo y tiro piedras de la brea enfrente sí entonces digamos todo el mérito de Sócrates es que le pasa la pelota al estudiante no 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 yo también iba a decir algo malo mi pregunta hace es justamente tener clara la intervención como la intervención docente justamente es importante tener claro el objetivo y tener clara cuáles son las intervenciones pertinentes que estén cerca de lo que el otro puede descubrir que no sean tan alejadas que no sean tan alejadas ni tan ni tan obvias ni tan disparatadas que el otro no llegue no no es justamente y más digo en el encuadre constructivista de la educación es esto de que el otro pueda construirlo y que parta desde donde está porque eso también me parece fuerte en Sócrates partía desde del lugar del otro lo buscaba al otro donde estaba o sea cuál era la pregunta empezaba primero con una antes de la pregunta de una afirmación del otro una 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 afirmación del otro y a partir de esa afirmación del otro se generaba el diálogo ¿no? Bueno voy a ver que Flavia tiene algunas piedras en el botón sí sí tengo unas cuantas no no nada mis compañeros y compañeras en esta charla digo que ojalá hubiera más socráticos en las escuelas porque me parece que vos preguntaste qué pregunta y cómo pregunta que son dos preguntas valga la redundancia totalmente distintas el cómo me parece que viene en parte de lo que decía Adriana o lo que decía Walter también partiendo de que el interlocutor no es una tabula rasa y que tiene algo por descubrir pero también eso que tiene que descubrir por lo menos en los diálogos socráticos vistos por la escritura de Platón eso que tiene por descubrir ya lo sabía Sócrates y los guiaba para que descubran eso que Sócrates sabía o sea que ahí hay como una mezcla si se quiere concuerda a veces con esa metodología de trabajo de partir de donde están los chicos chicas o los estudiantes y estudiantes pero también uno cuando hace la pregunta cuando va guiando y ese partir de la afirmación del otro es para destruir la afirmación del otro y para llevarlo a darse cuenta muchas veces que estaba equivocado porque partía también de una idea de respuesta correcta que era la que tenía él obviamente pero bueno sin cerrar ahí porque tampoco me puede cambiar también está bien está bien no pero ahí Federico no sé sos vos Federico el que escribió en el chat bien el mismo no sé si lo lo querés reproducir en audio o si querés que te lea como gustes porque va en consonancia con lo que decía Flávio léilo si querés léilo bueno lo que decía Federico es que hay algo de la herencia socrática vinculado a la búsqueda de un conocimiento verdadero uno puede decir bueno es una obviedad qué tipo de conocimiento vamos a buscar si no hay uno verdadero podría decir alguien pero en realidad ahí me parece que está el gran el gran asunto y es que en Sócrates o en el personaje digamos que inventamos con el nombre de Sócrates sobre todo a partir de la escritura de ese personaje que hace Platón hay ciertas teorísticas que tiene que cumplir un discurso para que sea aceptado como verdadero ahí hay una cuestión de fondo y es que uno puede decir conocimiento verdadero pero la gran apuesta está en determinar qué es lo que hace que un conocimiento sea aceptado como verdadero y en ese punto me parece que viene bien la primera de las referencias bibliográficas el primer fragmento yo acabo de compartir con ustedes a través del chat una selección de textos y la primera de ellas es una partecita del menón un texto de Platón y creo que nos puede servir para puede servir para empezar a a dejar en claro qué tienen de propias las preguntas que hace Sócrates cómo en su accionar Sócrates lo que produce es una jerarquización de las preguntas porque cualquiera de nosotros puede hacer muchos tipos de preguntas pero el gran desafío está en asumir la jerarquía que se da de manera asumida o no entre las preguntas quiero decir uno puede privilegiar el cómo o el para qué y de ese modo está delimitando un horizonte de pensamiento está valorizando un tipo de respuesta está reconociendo la primacía de ciertas posibilidades del pensamiento y de la acción en general y quizás sea algo muy de manual pero creo que se puede sostener en buena parte de los textos de Platón un tipo de pregunta un tipo de fórmula a la hora de preguntar que identifica al personaje de Sócrates qué es la pregunta qué es si se fijan en el texto que compartí con ustedes Menón dice me puedes decir Sócrates es enseñable la virtud o no es enseñable sino que solo se alcanza con la práctica o ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse sino que se dan los hombres naturalmente o de algún otro modo arremete Menón con sus preguntas y quiere saber si se puede enseñar la virtud o no o si es algo que viene de la naturaleza de algunos y no de otros y Sócrates replica a Menón por lo visto me consideras un ser dichoso que conoce en efecto que la virtud es enseñable o que se da de alguna otra manera en cambio yo tan lejos estoy de conocer si es enseñable o no que ni siquiera conozco qué es la virtud lo que es de qué manera podría conocer precisamente cómo en ese pasaje lo que está haciendo Sócrates el personaje es jerarquizar y por lo tanto también quitarle valor a la alternativa a la pregunta por el qué es podemos decir por la esencia digamoslo aunque sea siempre una palabra que uno no puede decir sin empezar a mirar por los costados por todo lo que implica pero supongamos que es una pregunta por la esencia por aquello que define al tema del cual estamos hablando entonces hay un tipo de pregunta que es muy distintivo del modo socrático y es una pregunta por la esencia por aquello que hace que la cosa sea lo que es esas fórmulas rarísimas que aparecen en los manuales son excelentes para que la gente salga corriendo si es que no está ya lo suficientemente loca como para quedarse leyendo esas cosas pero qué es la virtud antes de poder decir según Sócrates podemos estar en desacuerdo y de hecho yo diría que siendo modernos es muy probable que estemos en desacuerdo con el modo en que jerarquiza el conocimiento Sócrates pero qué es entonces dice es una pregunta previa de la cual depende poder responder si es enseñable o no si es que uno nace con esa virtud o no ahora la pregunta que yo me hago en mi intención original era leer los textos y conversarlos y demás pero temo que nos quede un poco corto el encuentro si lo hacemos así entonces voy a hacer una lectura yo de texto que no no les va a dar el tiempo probablemente o la temporalidad deseable pero al menos para que tengamos en común un material a partir del cual poder encarar estas dos preguntas las preguntas que yo me hago y que les comparto vía Zoom es qué tipo de respuesta predispone Sócrates con su pregunta y la segunda que viene a rescatar el otro aspecto que yo creo que no podemos parar de vista si nos asumimos responsables de lo que hacemos como docentes es qué efectos produce porque uno puede tener los más maravillosos supuestos pero parece que está haciendo la mitad del trabajo si no se puede pensar en los efectos alguien podría decir maliciosamente respecto de Sócrates que no tuvo muy en cuenta los efectos probablemente ustedes conozcan el desenlace de Sócrates o alguien podría decir que en realidad tenía muy claros los efectos y los consiguió eso está en el plano de lo discutible pero estas son las dos cuestiones básicas que me parecen a mí permiten que podamos darle cierta sustancia a la pregunta o a la cuestión de la responsabilidad preguntando cuáles son los supuestos de nuestra pregunta y cuáles son los efectos de nuestra pregunta que los pensemos no quiere decir que los podamos controlar completamente sería quizá muy pretencioso pretender que uno puede dominar todos los efectos de lo que pregunta pero quizá el hecho de no poder dominarlos completamente no es un argumento para no pensarlos sino para tener que pensarlos mucho más entonces esa responsabilidad de preguntar tendría que ver una pata con reflexionar acerca de los supuestos que ponemos en juego cuando preguntamos que no es inocente lo que preguntamos y luego los efectos que no dependen de nuestras intenciones que dependen de los sujetos con los cuales nos vinculamos de los lugares donde nos ponemos a preguntar depende hasta del día y la hora en que hacemos la pregunta porque eso termina resignificándola entonces ¿qué se supone y qué efectos se producen con nuestras preguntas? retomo la lectura si ustedes pudieron descargarlo pueden seguir la lectura si alguien quiere leer el texto será bienvenido o bienvenida para hacerlo por lo pronto avanzo digo si alguien quiere leer un voz alta bienvenido o bienvenida así no me escucho solo yo bueno habíamos llegado a la pregunta de Sócrates de qué manera podría conocer precisamente cómo es repongo la virtud si no sé qué es no conoces en verdad qué es la virtud Sócrates pregunta Menón y no solo eso amigo dice Sócrates sino que aún no creo haber encontrado tampoco a alguien que la conozca ¿cómo? me explica ese nombre ¿no encontraste a Gorgias cuando estuvo aquí? Gorgias es un sofista muy conocido de la época reputado muy sabio por muchas personas allí en Atenas no me acuerdo bien Menón dice Sócrates que debía ser un tipo bastante jodido como todos escuchamos no me acuerdo bien Menón y no te puedo decir en este momento qué me parecía entonces es posible que él conociera lo que es la virtud y que tú sepas lo que él decía dime si lo recuerdas qué es la virtud ahí está el movimiento el pase de pelota que ustedes ya estaban anunciando bueno decime vos le pasó la pelota tipo jodido como pocos igual tampoco la sacó barata bueno Menón responde no hay dificultad en ello en primer lugar si quieres la virtud del hombre es fácil decir que esta consiste en ser capaz de manejar los asuntos del Estado si quieres en cambio la virtud de la mujer no es difícil responder que es necesario que esta administre bien la casa perdón esto lo dice Menón siglo V antes de Cristo yo simplemente estoy diciendo mensajero y otra ha de ser la virtud del niño se trate de varón o mujer y otra la del anciano libre o esclavo según prefiera y hay otras muchas virtudes de manera que no existe problema en decir que es la virtud y Sócrates replica parece que he tenido mucha suerte Menón pues buscando una sola virtud he hallado que tienes todo un enjambre tú de sentir que ofrecer pero trata de cumplir la promesa diciéndome en general qué es la virtud y deja de hacer una multiplicidad lo que es uno entonces ahí vuelvo a lo que me parece que es importante cuando Sócrates pregunta y es que él establece una jerarquía de las preguntas y también establece las condiciones de una respuesta adecuada si yo te pregunto por uno y me respondes con mucho no vale entonces el interlocutor de Sócrates solamente podría dar una respuesta correcta a la pregunta de Sócrates si asume los supuestos de la pregunta socrática esto por un lado pero qué efectos y ahí paso la pelota a ustedes qué efectos produce o si ustedes ponen en juego este tipo de preguntas o si han sido en juego en este tipo de preguntas qué efectos produce esta manera de preguntar eso perdón ¿cómo creen que le habrá caído? a ver sí no yo suelo hacer esta jugadita así hacerme la Sócrates ahora los chicos le dicen los chicos digo porque me tocan grupos jóvenes ¿no? les dice hacerse la Merlí más que hacerse el Sócrates porque no se conoce bien la diferencia entre uno y otro pero bueno cuando te haces el Sócrates o el Merlí respecto a los efectos que uno produce al principio es perplejidad ¿no? cuando uno les empieza a retrucar y por ejemplo como en el caso este del Menón decís bueno vos me estás dando muchos ejemplos distintos pero no me estás diciendo qué es aquello por lo que te pregunto decime qué es al principio empieza con perplejidad en el otro después frustración y después queda la mayoría de las veces queda como un juego que no se sabe bien a dónde lleva queda como el cimbronazo no están completamente convencidos de haber entendido eso que vos querías que entendieran pero les queda la sensación de que lo que ellos creían que sabían tampoco es exactamente la respuesta ¿no? y eso creo que se asocia a ese supuesto del que hablabas hace un rato que es que para Sócrates hay una verdad no es que creo que era Flavia la que ponía sobre la mesa el tema de que Sócrates sabía dónde quería llegar no es que él también estaba en una etapa de descubrimiento ¿no? pero bueno qué sé yo yo desde mi experiencia los efectos tienden a pasar por esas etapas la perplejidad la frustración la sensación de que hay algo que no termina de entenderse después queda la recuperación si es que hay son bastante afortunados por todas las situaciones los estudiantes eso habla muy bien de vos digo que se puedan frustrar y quedar perplejos no pero no se siente lindo sobre todo cuando piensan en el parcial cuando viene la pregunta esto esa sensación cuando viene la pregunta y esto entra en el parcial ya ya no no queda bien no se siente bien digamos ¿qué más? ¿qué otros efectos aparte de la perplejidad la frustración y cierta sensación de haber entrado en un juego decime vos corregime Romina si no es esto pero también la sensación de haber entrado en un juego que no conduce a ningún lado ¿no? este es también un aspecto de la perplejidad como diciendo si está bien vos me me tiraste abajo el rey pero ¿qué tenés vos? ¿no? también puede haber eso ¿qué más? Bueno yo coincido con Romina yo no tomo parciales porque me desempeño en secundaria pero soy abogada con el postítulo docente entonces cada vez que me toca dar derecho hacer entender que ese derecho es prácticamente imposible ir al muy abstracto entonces empiezan con el derecho a la salud o el derecho a la educación exactamente el mismo diálogo que pasa con Zenón pero me ha pasado un cuento algo muy cortito tenía un alumno con algunos problemas de sociabilización que creía le gustaba leer cosa extraña también porque siempre lo veías en los pasillos o en los recreos con libros y él afirmaba muy convencido era parte del problema de sociabilización ¿no? está tal cual exactamente era rechazado por sus pares precisamente por eso pero bueno él leía y leía todo tipo porque le gustaba la filosofía la historia y quería su objetivo en la vida era recibirse de muchas carreras entonces era una clase me acuerdo que afirmó que era que loco la vida que a lo mejor una persona un autor estuvo años para escribir un libro y yo lo puedo leer en dos horas entonces mi pregunta en ese momento fue bueno pero vos sabés que ese libro que vos leíste quizás en dos horas que es bastante rápido y quizás hasta lo entendiste o entendiste a tu manera tiene además por ahí siglos de otros autores que hablaron y discutieron sobre cómo interpretar eso que vos leíste en dos horas porque era cortito como por ejemplo no sé un fragmento de Parménides que después tuvo 500 millones de interpretaciones y tantas pero a lo largo de siglos y siglos y me miró con una cara como diciendo ah no esto es más complicado o sea que este tipo de preguntas fue bastante quizás no se la hizo a la persona que lo tenía que haber hecho porque por los problemas que tenía después se complicó un poquito la relación con el estudio y el conocimiento porque se frustró ya de movida él quería saber todo leyendo todo y pensaba que iba a entrar en la cabeza de Nietzsche leyendo un libro y después se dio cuenta de que no era tan fácil pero bueno pasa que vienen para mí lo que buscan es o desnaturalizar algo este tipo de preguntas o problematizarlas un poco más o tratar de llevar un poco más adelante el análisis o quizás a tomar conciencia que también genera no sé si frustración porque por desgracia no hay muchos que hoy valoren demasiado el saber salvo este caso que fue excepcional ojalá porque uno lo que intenta es transmitir el placer que a uno le causa conocer y esto y esto de sentirse una aguja en un pajar y un náufrago en medio de un océano porque cada vez que lees te das cuenta de todo lo que ignorás y todo lo que te falta y Sócrates me hace acordar o dovinas me hace acordar mucho a Sócrates en lo jodido del tipo y en no aceptar los términos de la pregunta y en esto de que uno tiene una sola vida y poco tiempo y elegir dedicarse al estudio de un tema o a leer un libro hace que en tu vida no vas a poder leer ni estudiar otros temas entonces este tipo de preguntas me parece que nos dejan a veces por lo menos en el secundario con esa sensación de que no se sabe nada pero a su vez de que uno puede problematizar y que podemos construir verdad o verdades y bueno a veces se logran depender de los grupos cosas positivas otras dejamos a los chicos y a las chicas más confundidos que antes Bueno cerró con una fórmula que merece al menos algún algún comentario ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esto y después estamos a los chicos y a las chicas más confundidos que antes? ¿Quién toma esa papa caliente que... A mí me parece valioso dejarlos más confundidos que antes me parece que es parte del crecimiento y me parece que justamente tiene que ver con esto con lo que yo antes respondí tu pregunta que está vinculado a la motivación ¿no? A veces esta confusión hace que uno quiera salir de ese lugar de confusión y entonces vaya buscando alguna otra alternativa alguna otra respuesta o algún otro camino a mí pasa también mucho a mis alumnos esto de bueno generar confusión generar desorientación generar incertidumbre bueno queda la pesca de aquellos que se interesan por encontrarlo que a mí a mí me parece cuando se enfrentan este tipo de preguntas es que los descoloca justamente porque no hay una respuesta como cuando pregunta el profesor de matemática cómo se resuelve la ecuación entonces abrir el abanico de que bueno hay muchas respuestas valiosas o que hay muchas posiciones que se pueden asumir a partir de las respuestas me parece que eso bueno a veces genera confusión y a veces genera muchísimo interés también me gustaría que circule un poco más y algo más para decir pero creo que hay una manera de interpretar qué puede querer decir la pregunta como fin porque la interpretación de plantear la pregunta como medio es bastante obvia yo uso la pregunta para otra cosa eso quizás es estigmático pero qué querría decir la pregunta como fin bueno quizás quiere decir esto lo cual en principio no sé si es bueno o malo dejar a la gente así pero sí parece ser algo diferente que lo que pasa cuando yo planteo una pregunta que tiene una dimensión puramente instrumental que son perfectamente necesarias y valiosas pero que parece que son un lugar de paso y cómo es quedarse en una pregunta cómo es quedarse prendido en una pregunta cualquiera puede quedarse prendido en una pregunta es tan fácil es tan fácil nuestras subjetividades están armadas para demorarse una pregunta o más bien nos sentimos horribles cuando pasa algo así que no sabemos cómo resolver qué clase y ahí me pongo otra vez a tirar piedra de la vereda de frente qué clase de perversos quieren que sus estudiantes se sientan mal perplejos confundidos qué cosa la docencia bueno qué más qué más pasa con la con la docencia a ver con la docencia la pregunta si avanza un poquito alguien se quedó con ganas de comentar su idea hola buenas tardes soy Eliana hola qué tal para mí lo importante en mis clases cuando se da esto es el diálogo o sea poder entrar en diálogo con el alumno más allá de las respuestas porque respuestas puede haber un montón y el diálogo y el tratar de llevarlos a una interpretación a un pensar a una reflexión llevarlos a no sé si decir a una respuesta concreta porque quizás no la hay cuando la hay sí tener una respuesta final como para que estemos todos contentos de que llegamos a un fin o a una terminación de un tema pero para mí lo más importante es poder dialogar y que todos puedan participar de que todos puedan poner su opinión e interpelar refutar o sea que todos puedan tener un espacio en ese diálogo tratar de que entre ellos mismos puedan refutarse porque por ejemplo pueden dar diferentes respuestas entre uno y el otro entonces decirle bueno a ver vos Julián por qué pensás así y qué pensás de la respuesta que dio Mariana que ellos entre ellos puedan llegar también a un diálogo una reflexión una opinión que me parece que es lo más enriquecedor en todo esto formular buenas preguntas para llevar a buenas reflexiones y si hay buenas respuestas llegar a esas y si no por lo menos intentar acercarnos a esas respuestas así por lo menos o en general lo he tratado de trabajar con los grupos de secundaria gracias bueno no por favor Juliana gracias a vos tengan en cuenta que le por ejemplo Zaira le ha escrito algunas cosas que la pregunta queda justificada también por el juego dialógico que abre por lo que decía Eliana hay algo en el mismo dialogar que vale por sí hay algo en el confrontar posiciones en el sabemos de refutar en ese de y vuelta que suma dejémoslo también como todo lo que voy planteando como conjeturas como posibilidades después vemos que si es que se puede armar algo a partir de todo eso o si quedan las piezas de rompecabezas para que cada cual haga lo que lo que mejor pueda pero avanzo un poquito y avanzo el segundo fragmento que había elegido que no sé si ustedes lo tienen por ahí lo pudieron descargar lo tienen a mano alguien quiere leer el segundo fragmento el fragmento B así seguimos y repongo la consigna porque ustedes vieron que uno puede pensar que conversar es lo más fácil y en realidad es lo más difícil y es que está hablando de algo porque uno se va entonces la idea es tenemos algo en común el texto y tenemos dos patas problemáticas que son la cuestión de los supuestos y la cuestión de los efectos y este fragmento el B creo que nos puede servir para dar una vuelta de tuerca más una vuelta de tuerca más quien quien se suma quien sea lista a la lectura de estos tres párrafos una consulta esos párrafos vos los diste al principio porque yo entré un poquito más tarde y no no tengo el material o los mandaste por por el chat por chat está en el chat entiendo que si subís en el chat tendrías que encontrarlo ah bien voy a buscarlo al principio si no yo no tengo hasta las bueno supongo que cuando ingresé ya se había dado y no me aparece no me aparece nada lo subo otra vez si lo podés volver a compartir ahí lo subo otra vez gracias genial ahora lo veo bien que le iba a leer yo si querés vale entonces sígueme no ah Sócrates había oído yo aún antes de encontrarme contigo que no haces tú otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás y ahora según me parece que estás hechizando embrujando y hasta encantando por completo hasta el punto que me has reducido a una madeja de confusiones y Sócrates replica en efecto no es que no teniendo yo problemas problematices sin embargo a los demás sino que estando yo totalmente problematizado también hago que lo estén los demás y ahora ¿qué es la virtud? tampoco lo sé pero tú en cambio tal vez sí lo sabías antes de ponerte en contacto conmigo aunque en este momento asemejes a quien no lo sabe no obstante quiero investigar contigo e indagar en ella y Menón pregunta ¿y de qué manera buscarás Sócrates aquello que ignoras totalmente que es? comprendo lo que quieres decir Menón contesta Sócrates ¿te das cuenta del argumento herístico que empiezas a entretejer? que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe pues ni podría buscar lo que sabe puesto que ya lo sabe y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda ni tampoco lo que no sabe puesto que en tal caso no sabe lo que ha de buscar no debemos amigo dejarnos persuadir por este argumento herístico no volvería nos volvería indolentes y es propio de los débiles escuchar lo agradable este otro por el contrario el que nos conduce a buscar un verdadero conocimiento nos hace laboriosos e indagadores y porque confío en que es verdadero quiero buscar contigo en que consiste la virtud bueno gracias Claudia bueno un párrafo que releo una, dos, diez veces y siempre me resulta muy potente y que de algún modo tiene como punto de partida lo que en los casos confesado que eran las situaciones en las cuales quedaban sus estudiantes esta perplejidad que probablemente antes de entrar en el diálogo creían saber sobre aquello en lo cual luego se mostraban cuanto menos confundidos confundidos y hay una una palabrita ahí que es herístico que acá la podemos tomar simplemente como el arte de disputar y podríamos decir por disputar en sí mismo como una alternativa a la búsqueda dialéctica de la verdad entonces Sócrates le dice mirá lo que me estás diciendo Menón me estás diciendo que si sabemos no tiene sentido buscar porque ya sabemos y si no sabemos no tiene sentido buscar porque no sabríamos qué buscar suena bien ese argumento yo no podría decir al menos acá yo podría decir y quizás sea cierto pero hay la cuestión Sócrates pone en el relieve cuál es el efecto de asumir este dilema o esta dicotomía el efecto digamos por más que Sócrates el personaje insista en lo importante que es el conocimiento verdadero es el efecto que produce en los sujetos aceptar el dilema según el cual o la búsqueda no tiene sentido porque ya tenemos el conocimiento o la búsqueda no tiene sentido porque no lo tenemos y no sabríamos qué buscar y ahí me parece que Sócrates demuestra entre otras cosas porque el modo en que preguntamos siempre supone algún tipo de horizonte de búsqueda él está diciendo con este dilema entonces nos vuelve indolentes en cambio suponer lo contrario es decir que hay un verdadero conocimiento y que se puede alcanzar nos vuelve trabajosos laboriosos esmerados entonces el efecto y este es el punto que me interesa destacar es formativo digamos el modo en que pregunta Sócrates se justifica por el impacto que tiene en términos por el modo en que predispone al interlocutor a utilizar su pensamiento naturalmente hay que prometer que al final del camino hay una verdad porque yo te digo que te pongas a caminar y no vas a llegar a ningún lado bueno hay que encontrarse con espíritus bastante singulares para que acepten ese recorrido pero la promesa de que al final de todo eso hay un conocimiento verdadero también se justifica aunque predispone al sujeto lo hace laborioso indagadores entonces Sócrates en este pasaje se muestra muy consciente del efecto formativo que tienen cierto tipo de preguntas apuntan al objeto pero también y quizás sobre todo apuntan al sujeto yo creo que ahí está el núcleo podríamos decir que justifica una conversación como la que como la que estamos teniendo y es que no se trata ni de pronombres que nos van a resolver el problema de la pregunta filosófica puede ser que en el caso de Sócrates pero puede ser como o puede ser otra no hay una lista de preguntas filosóficas que nos van a ahorrar el trabajo de pensar no hay un tema que sea exclusivo o excluyente de la filosofía después puede haber un tipo que diga el único problema filosófico importante es el suicidio como dice Camus pero es Camus diciendo eso el punto es que hay cierto modo de vincularse con la pregunta que tiene un efecto formativo que apunta al objeto y al mismo tiempo apunta al sujeto y que supone algo de ese interlocutor y que a la vez pretende producirlo en ese interlocutor vuelvo entonces al 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 que lo hice y me costó tanto no lo crean lo quiero compartir entonces la pregunta de Sócrates es lo que tenemos miedo pero lo discutan en filosofía lo escribimos entre comillas como diciendo yo ya le puse la comilla no me molesté entonces tendría que ver con llamar la atención insistentemente sobre la constitución del sujeto a través de la pregunta el sujeto que se ve puesto en la situación de tener que responder como un modo de destacar la dimensión de la responsabilidad en el caso de Sócrates parece ser que se busca algo universal que eso podría tener una traducción en el pensamiento de la forma de un concepto y que el lenguaje podría expresar eso en una definición el personaje Sócrates muy pocas veces cumple con esos mismos requisitos un poco se queda con esas sensaciones vos me decís cómo tiene que ser la respuesta pero vos no me das la respuesta pero quizá resaltando la dimensión formativa de este modo de preguntar ya se entienda un poco el sentido de este tipo de preguntas que es la virtud como ustedes mencionaban antes en general la imagen de Sócrates también está asociada a una forma de la pregunta que se realiza en el diálogo que tiene dos momentos los manuales y no solo los manuales nos señalan que habría un primer momento de reclutación en el cual lo que queríamos saber se revela como no cierto o al menos como no tan cierto o al menos como no suficientemente fundamentado o justificado y habría un segundo momento que es el más misterioso probablemente en el cual quizá ya no todas no todos nos sentimos capacitados para ponernos la camiseta de Sócrates te refuto pero después la parte de la mayéutica por ahí te la debo pero tiene unos supuestos esta idea de la mayéutica y hay un pasaje que a nosotros nos va a resultar especialmente útil para avanzar un poquito más en la conversación que es un clásico podríamos decir a la hora de mostrar todo lo que supuestamente se puede adoptando la la estrategia socrática y cuáles son supuestamente las cosas que supone vaya a juego de palabras la estrategia socrática es un pasaje en el cual Sócrates para poner a prueba su su idea de que no es posible enseñar en todo caso lo que se puede hacer es acompañar un proceso en el cual cada cual va haciendo surgir de sí el conocimiento y se sirve de un esclavo y le empieza a hacer algunas preguntas con el objetivo de demostrar que ese esclavo que no había recibido instrucción alguna no obstante y con las preguntas adecuadas puede llegar a responder de manera correcta Sócrates empieza diciendo dime entonces muchacho ¿conoces que una superficie cuadrada es una figura así? suponemos que le está mostrando una figura similar a la que ustedes tienen en el powerpoint el esclavo responde sí ¿es pues el cuadrado una superficie que tiene todas estas líneas iguales que son cuatro? perfectamente responde el esclavo Sócrates replica ahí o mejor dicho repregunta ¿no tiene también iguales estas trazadas por el medio? sí responde el esclavo ¿y no podría una superficie como esta ser mayor o menor? desde luego responde el esclavo ¿qué es lo primero que podrían destacar de este breve pasaje? insisto estamos nuestro norte son supuestos y efectos de un modo de preguntar que podemos asociar sin ser muy originales y muy arbitrarios justamente por eso con la figura de Sócrates bueno acá hay un pasaje Sócrates interpela a un esclavo alguien que como el dueño de el esclavo había aclarado previamente en el diálogo no había recibido instrucción alguien no obstante le muestra una figura le empieza a hacer algunas preguntas y las respuestas parecen ser adecuadas ante esa breve cita qué reacciones podemos relevar acá entre ustedes ustedes ven esto qué está haciendo Sócrates ahí está pasando algo en el orden de la enseñanza allí se está acercando alguien un poco más hacia un verdadero conocimiento qué está pasando está pasando algo quizá el silencio de ustedes sea que en realidad no está pasando nada a mí me da la sensación por lo menos a primera vista como que no está pasando nada a mí no me pasa nada con eso que leíste como que no está poniendo en tensión nada pero a su vez está direccionando las respuestas para que el esclavo que no tiene instrucción le diga sí a todo no sé medio raro lo que me sucede interiormente cuando veo eso así a golpe de vista me genera duda ante la vista de ese diálogo si tengo que decir así de golpe te digo a mí no me está sucediendo nada si yo me pongo en el lugar de no me está sucediendo nada no me está generando nada porque la serie de preguntas que hace me direcciona a decir como yo te iba escuchando e iba contestando lo mismo que el esclavo bueno respondiste bien estaban bien las respuestas lo feo es sentirse un esclavo lo feo es sentirse respondiendo como un esclavo eso es un poco el lugar del cual va a tirar el autor que probablemente algunas y algunos de ustedes conozcan que ahora va a entrar en la cancha de juego pero la selección del pasaje no es casual digamos tiene que ver con que me da pie para algo que quería mostrar luego pero yo cuando elegí originalmente este pasaje cuando elegimos en realidad este pasaje originalmente lo pensé más en función del autor que voy a mencionar ahora que se llama Ranciere es un filósofo francés que hace una crítica muy interesante a Sócrates no anticipo esto porque tampoco es la idea proponer adivinanzas ni hacer pases de magia ni nada ahora vamos a ver un contrapunto con otro autor contemporáneo llamado Ranciere pero después yo con escalofríos sentí que estaba en un final y que Sócrates era yo tomando finales y que quien me respondía era un estudiante pero esos estudiantes que se están hundiendo y que uno les arma preguntas a medida probablemente haciendo las cosas mal digamos les arma preguntas a medida para que puedan ir preguntas cuadradas preguntas cuadradas como la figura exacto para mí no es casual la diferencia que le hace Sócrates digo la época por supuesto que en lo Grecia tenía pensadores pero porque tenía esclavos creo que no es casual las preguntas que le hace a uno y las preguntas que le hace al esclavo al esclavo le hace preguntas que no espera que no termina de hacerse de ponerlo en el lugar de hacerse cargo del aprendizaje como en el otro el otro sale con una intención de decir bueno me hago cargo del aprendizaje quiero saber que es la virtud ahora me doy cuenta porque si tiene algo que buscar me doy cuenta que esto que yo pensaba no era al menos no responde tu pregunta bueno quiero salir a buscar la verdad con todo lo que la verdad puede ser con toda la contingencia con todo lo provisorio de la verdad en cambio la pregunta que le hace al esclavo es de otro tenor pregunta por las características y no le pregunta por los ángulos le pregunta por le hace las preguntas que no lo llevan al otro a hacerse cargo sino a decir si esto lo sé si pienso igual que usted si pienso esto creo que ahí hay una hay una hay una hay una trampa en donde elige este verificar su su mayéutica me parece que ahí hay algo no sé si soy clara a mí me resultó claro no sé si si ustedes quieren repreguntar a un compañero o una compañera y demás está habilitado ese procedimiento uno podría incluso decir que hay algo en el orden de las del tipo de saber por el objeto de las preguntas que también va condicionando lo que se puede hacer el típico bueno sí pero en matemática no podés ponerte a opinar y a reflexionar porque las cosas son así este es un lugar en el cual uno podría digamos recostar el modo en que va a conducir son objetos distintos son objetos distintos la virtud es un objeto y el cuadrado es otro otro tipo de objeto de conocimiento y no se abordan igual entonces ahí hay una cuestión y no son iguales los destinatarios de esa enseñanza y tampoco es igual lo que piensa Sócrates de esos destinatarios lo que piensa de uno y en el lugar que lo pone a uno y en el lugar que lo pone al otro no sé si estas reflexiones vienen a cuento pero si vienen yo creo que vienen ahora lo cierto es que seguimos insisto porque a veces puede parecer que nos vamos por las ramas para mi en todo caso si nos vamos por las ramas son dos ramas muy puntuales la de los supuestos no 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 todo lo contrario la de los supuestos y la de los efectos digamos como cuando decimos che pero de que estamos hablando para mi estamos todo el tiempo dándole vuelta a esto hacemos preguntas y entender que hay una dimensión de responsabilidad en las preguntas significa entre otras cosas yo resalto dos poder tener en cuenta que siempre estamos suponiendo algo a la hora de preguntar y que siempre vamos a producir algún efecto que el efecto no sea el que estamos intentando producir bueno esa es otra cuestión a ver siento que era un juego de preguntas y respuestas entre un amo y su esclavo acuerdo con Adriana dice Zaira el esclavo debe dar el salto de autoconciencia perdón el salto de autoconciencia bueno ahí uno podría preguntarse otra vez ¿cuál es el efecto formativo que tiene este diálogo? en el momento anterior veíamos a Sócrates diciendo que andaba todo el tiempo problematizado y entonces de macarudo nomás problematizaba a los demás y les digo que hay un conocimiento verdadero y más que nada se los digo porque si no pensamos que hay un conocimiento nos volvemos unos chantas unos vagos tiene un efecto en nuestra subjetividad suponer que hay una verdad y que hay que trabajar para forzarse entonces hay algo ahí un efecto formativo que se puede deslumbrar en el diálogo con Menón que quizá no está en el diálogo con el esclavo habría que ver por qué quizá sea como dice Adriana porque está suponiendo otra cosa cuando habla con el esclavo porque tiene otra función argumentativa dentro del diálogo podrían hacer muchas cosas pero quizá pueden quedar como señales a las cuales tener en cuenta ahora avanza un poquito sobre todo teniendo en cuenta el horario y hago la pregunta que da pie al siguiente momento podríamos decir del recorrido que es si Sócrates es un buen maestro la pregunta que nos podemos hacer es si Sócrates es un buen maestro naturalmente la idea no es que terminemos de acá con un juicio respecto de Sócrates digamos Sócrates y la figura de Sócrates porque ni siquiera que estoy especialmente direccionándome a la figura histórica el personaje de Sócrates el paradigma de lo socrático nos sirve ahora como un recurso a mí me interesa ahora Sócrates como un recurso como un recurso para pensarnos a nosotras y a nosotros porque el que dice que Sócrates es un buen maestro o el que dice que Sócrates no es un buen maestro está al menos teniendo un gesto de reflexividad respecto de su concepto de lo que es ser un buen maestro y probablemente puede medir muchas cosas con ese parámetro y también a sí mismo Sócrates ahora me interesa como recurso lo estoy utilizando de una manera muy muy explícita de hecho a mí me gustaba mucho este este chiste que encontré por ahí en el cual dice ha llegado el momento de nuestros diálogos dice Sócrates ¿estáis preparados? y todos responden sí Sócrates y hay unos en el costado que dicen qué bien ahora es cuando Sócrates nos hace preguntas y nos hace quedar como imbéciles es la parte que más me gusta entonces esta humorada podríamos decir quizá permita entender algo de de la suerte que corrió Sócrates Sócrates histórico pero no obstante más allá de la cuestión histórica quizá haya algo en la figura de los socráticos que también que también se pueda pensar a la luz de esa viñeta ahora hay un tercer texto que ustedes tienen en la selección que les envié que es de un filósofo francés contemporáneo nuestro llamado Jacques Ranciere que escribió muchas cosas muchas de ellas a mi juicio preciosas como la noche de los proletarios por ejemplo y en esas investigaciones que hizo un archivo tratando de encontrarle bemoles matices y posibilidades a la revolución francesa encontró la obra de un tipo llamado Jacques Cotot y alrededor de la obra de Jacques Cotot Ranciere escribió un libro que se llama El Maestro Ignorante que quizá no sé si lo conocen o no pero lo conozcan o no existe y yo usé un par de pasajes que me parece que pueden servir para seguir tirando de del ovillo que venimos desarmando ¿Quién tiene el texto? Las dos consignas que yo imaginé o que nosotros imaginamos en su momento es ¿Qué efecto producen los buenos maestros? Supongamos que creemos que Sócrates es un buen maestro ¿Qué efecto producen los buenos maestros con su pregunta según Ranciere y por qué? Y la segunda pregunta que yo me hacía o que yo les haría es si según su experiencia en el aula cuáles son las preguntas que les sugiere esta crítica de Ranciere pero primero vamos a ver cuál es esa crítica de Ranciere así como les decía tenemos en común también algo de lo que dice Ranciere Ranciere está pensando especialmente en este pasaje en el cual Sócrates dialoga con el esclavo no tal pío no podría decir bastante malintencionado con todo lo que escribió Platón justo quedarse con ese pedacito pero hay un momento de verdad quizá en la selección que hace Ranciere y si no lo hay bueno al menos nos pone laboriosos y esforzados en nuestra interpretación ¿Alguien que quiera sumar su voz leyendo este este texto C de la selección? Yo tampoco me pasa lo mismo aunque yo no lo tengo no sé si es porque entré también tarde al chat y si lo pasó por chat lo podrá volver a pasar lo subí lo subo por tercera vez así está ahí a disposición se envió correctamente el archivo me dice acá el zoom así que tiene que estar a disposición de Platón que quiera otro texto perdón perdón no está Ranciere alguien quiere bueno quizá puedo leerlo yo por una cuestión de tiempos para ir agilizando según Ranciere y con la atención puesta especialmente en pasajes como el que acabo de leer en el cual Sócrates tiene interlocutor al esclavo dice el maestro conoce las respuestas y sus preguntas conducen al alumno hacia ellas con naturalidad el secreto de los buenos maestros a través de sus preguntas guían discretamente la inteligencia del alumno muy discretamente muy discretamente dejarla librada a sí mismo hay un Sócrates que duerme en cada explicador y es necesario ver con precisión en que el método de Jacotot es decir el método de los alumnos difiere radicalmente del método del maestro socrático Sócrates por medio de sus preguntas conduce al esclavo de Menón a reconocer las verdades matemáticas que están en él hay allí tal vez el camino de un saber pero de ninguna manera el de una emancipación al contrario Sócrates debe llevar al esclavo de la mano para que éste pueda encontrar aquello que ya estaba en él la demostración de su saber es al mismo tiempo la de su impotencia nunca avanzará por su cuenta y por otra parte nadie le pide que lo haga sino para ilustrar la lección del maestro Sócrates interroga a un esclavo destinado a seguir siendo esclavo así el socratismo es una forma perfeccionada del embrutecimiento como todo maestro sabio Sócrates interroga para instruir sin embargo quien quiera emancipar a un hombre debe interrogarlo a la manera de un hombre y no como los sabios para ser instruido y no para instruir y esto lo hará quien efectivamente no sabe más que un alumno quien no ha emprendido el viaje antes que él el maestro ignorante esto lo dice Ranciere en el libro que les acabo de mencionar en el cual como les decía se retoma y se reactiva la experiencia de Jacotot yo había pensado en contarles un poco sobre la experiencia que él retoma de Jacotot pero creo que podemos liberarnos hasta cierto punto de mayores detalles en parte para que podamos darle un poco de recorrido al problema y a la crítica habrá que ver si adecuada o no que Ranciere lanza contra el socratismo ¿cuál es el problema con los buenos maestros entonces? según Ranciere ahora estamos en la parte de reposición de contenido según Ranciere ¿dónde está el problema con los buenos maestros? dando por descontado que para Ranciere Sócrates es un buen maestro quizá el mejor ¿qué problema hay con Sócrates según Ranciere? y tal vez hay una suerte de creencia de manipulación o de adoctrinamiento no sé como una una suposición de que las preguntas llevan a una a una sola manera de pensar cuando en realidad para mí lo que generan es justamente un abanico de posibilidades independientemente del contexto no digo actualizando el método socrático no como como generar ese otro espacio del que hablábamos antes o del que ya hicimos mencionando que conduce a la búsqueda del conocimiento pero creo que detrás de esa crítica hay a lo mejor una intencionalidad de ver una cierta manipulación un cierto conductismo en esa manera de interrogar bien entonces perdón pero entonces si hubiera que decirlo más cortito y al pie ¿qué es lo que hace Sócrates cuando pregunta de este modo según Ranciere ahora es según Ranciere después nosotros nos desmarcamos de Ranciere si queremos pero para qué la problemática que identifica Ranciere en el procedimiento en el procedimiento por decirlo así socrático suponiendo que lo que Sócrates quería alegar no será un método cosa que es muy discutible pero ¿qué hay en el procedimiento en esa forma de vincularse a través de la pregunta de Sócrates que a Ranciere le parece cuanto menos criticable en una pregunta ¿qué es lo que produce en su alumno el buen maestro según Ranciere? Dependencia también cierta dependencia del maestro ¿qué más? ¿algo más? Nos ponen en lugar de afirmar lo que son en realidad como unas falsas preguntas porque está disfrazando de preguntas afirmaciones y parte de un presupuesto de que el esclavo no va a poder definir lo que es un cuadrado que por ahí lo tiene pero si le pregunta directamente que es un cuadrado no va a poder es parte también de un presupuesto de ignorancia del otro por lo menos en este caso creo que todos los diálogos prácticos sean iguales y parece también arbitrario pero bueno le servía este párrafo para hacer esta diferenciación entre el que tiene que llevar de la mano y no permite otras opiniones y el que hace que uno construya otro conocimiento y lo comparte y se para también a la hora de dar una clase o de empezar a preguntar desde un lugar también de ignorancia porque no sabe con qué se va a encontrar como que parte de un presupuesto de que ya sé lo que voy a encontrar ya sé cuál es la respuesta ya sé dónde quiero llegar y tampoco permite que se pueda llegar a otro lado o que esa verdad que yo tengo y que quiero que descubra el alumno sea una diferente a la que yo tengo en mente pero si Sócrates sabe cuál es la respuesta qué tiene que hacer entonces si ustedes saben cuál es la respuesta van a habilitar ahora otra vez me paro enfrente y tiro piedras si ustedes saben cuál es la respuesta qué van a habilitar un juego que vaya alejando al alumno o a la alumna de ese conocimiento por qué porque podría ser que sí la respuesta pero por qué lo harían qué tiene vamos a decirlo de una manera muy brutal qué tenemos para ofrecer mejor que la verdad que el conocimiento muchas verdades que sea el otro el que descubra ofrecer claro la idea de construcción de ofrecer la posibilidad de construir el conocimiento no de trasladarlo y que no sea individual sino que sea colectivo que sea ¿no? porque también eso no es día uno bueno pero Sócrates está ahí en un diálogo ¿no? ahora voy a defender un rato a Sócrates ahora soy hincha de Sócrates ¿sí? el tipo está en un diálogo y no parece suponer que el esclavo no sepa de hecho él propone ese intercambio para demostrar que el esclavo sabe claro lo que intenta demostrar es que el conocimiento está en el interior en la reflexión entonces hay que justamente hay que demostrarle al otro que el otro es el que sabe volviendo a la historieta que habías puesto hace un rato no es dejarlos como imbéciles sino demostrarles que saben que lo comprueben por ellos mismos Alfredo quiere decir algo creo no se te escucha Alfredo no 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 se escucha Alfredo no y hasta dónde digo por una cuestión también de de horario vamos a no lo voy a ir redondeando pero sí voy a proponer otra pregunta y es ¿y en dónde go Ranciere? quiero decir supongamos que nos gustó en el sentido no trivial de que me gusta no me gusta sino de que encontramos que ahí el tipo mordió algo interesante cuando señaló el efecto que puede producir el buen maestro lo que dice Ranciere por ahí es cierto o hay algo a lo cual hay que prestar la atención y hay otra pregunta es ¿y hasta dónde vamos con Ranciere? ¿qué hacemos con Ranciere? supongamos que es cierto como dice Ranciere que hay a ver si hay dos tipos de caminos ¿sí? mira armé power para todo un despliegue quiero mi título de diseñador ¿sí? hay dos caminos según Ranciere el del conocimiento y el de la emancipación y hace un par de días Marcelo Antonelli que es un colega también de la UNIPE había presentado una charla al respecto y lo que dejaba muy en claro su reposición en algunos temas es que en línea general nosotros nosotras modernos digamos y así que damos clases en una escuela tendemos a pensar que estas dos cosas van juntas conocimiento de emancipación y Ranciere acá patea el tablero de que hay dos caminos ¿sí? uno que es el del conocimiento que sería el propio del sabio y uno que es el de la emancipación que es el propio del ignorante y además como si fuera poco plantea que el supuesto sobre el que se apoya el sabio es la desigualdad de las inteligencias mientras que el camino de la emancipación todavía no sabemos muy bien qué quiere decir eso y después de la charla que tuvimos el lunes creo que está claro que no es nada fácil el lunes en una de las conversaciones fue este tema el otro camino de la emancipación presupone igualdad de inteligencia esta es el primer la primera dicotomía fuerte que va a trazar Rancière para Rancière los vínculos entre el maestro y el alumno ponen en juego dos niveles el de la inteligencia y el de la voluntad y lo que debe hacer quien pretende emancipar es no interferir en la inteligencia del otro no puede haber ahí una relación de desigualdad según Rancière en todo caso si va a haber una desigualdad en el sentido de una imposición tiene que ser en el plano de la voluntad Rancière no niega que debe haber algún tipo de desigualdad pero dice que no tiene que operar en el plano de la inteligencia yo te tengo que dar una consigna si soy el maestro o el padre o la madre le tiene que dar una orden al hijo o al caso o a la hija para que haga algo pero lo mete en el laberinto con esa indicación con esa orden con esa imposición de la voluntad pero no va de la mano con él a recorrer el laberinto este es el primer punto el sabio según Rancière pregunta para instruir y entonces pregunta demostrando lo que el alumno no puede solo no es que no puede no puede solo sería un signo de impotencia y el ignorante en cambio pregunta para ser instruido según Rancière demuestra aquello que el alumno puede una potencia este es muy rápidamente presentado un esquema que permite ver las dicotomías que según Rancière tendríamos que tener en cuenta naturalmente no estoy haciendo una exposición de Rancière ni pretendo explicar a Rancière para no caer en un contrasentido pero si incitar a su lectura también una de las metas o uno de los sentidos de esta conversación que está acercándose a su fin es incitar lecturas digamos porque lo que podemos pensar o no lo que podemos conversar o no en parte se lo debemos a los libros a los autores que pusieron su trabajo en forma de libro y que nos ahorraron a nosotros algunos trabajos que hicieron ellos antes ahora dejando abierta la pregunta que no podría yo cerrar pero en mi corazón acerca de qué es la emancipación y cómo es que se puede dar con una emancipación al margen del conocimiento lo cual sería muy poco mostrada y uno podría decir muy poco apropiada para lo que hacemos en las aulas para la fundamentación o justificación de nuestra existencia dentro de una aula dejando todo eso como pregunta leo el último pasaje necesito que seleccioné para dar pie a la conclusión que yo quería compartir con ustedes que en realidad son dos conjeturas que puse juntas en una diapositiva hablando de cuál es la vía de la emancipación Ranciere en el maestro ignorante este libro que les menciono dice el loco ya contó entra en escena con su telémaco después cuando lean el libro van a ver por qué hace referencia a este libro el telémaco pero básicamente entra en escena con una cosa y le dice al alumno toma y lee le dice al pobre toma y lee y el pobre dice no sé leer ¿cómo podría entender lo que está escrito en el libro? pregunta el pobre Chacotor responde no digas que no puedes sabes ver sabes hablar sabes mostrar puedes acordarte ¿qué más necesitas? una atención absoluta para ver y revisar para decir y repetir ¿es correcto lo que has visto? ¿tú qué piensas? el maestro no tendrá derecho a estar por todas partes solamente en la puerta el alumno debe verlo todo por sí mismo comparar sin cesar y responder siempre a la triple pregunta ¿qué ves? ¿qué piensas? ¿qué haces? esas son las tres preguntas podríamos decir a las cuales debe estar atento el alumno que pretende emanciparse que pretende verificar la igualdad inteligente esto según Ranciel que como habrán notado tuvo mucho menos lugar en nuestra conversación por una cuestión de horario prefiero incluso dejarlo como inquietud si es que genera una inquietud como pregunta sería bastante oportuno además porque sería la pregunta como fin también como finalización pero cada una cada uno podrá luego ver si hay algo en lo que dice Ranciel que la interpela si hay algo en esta crítica que yo cuando la encontré en su momento hace muchos años me pareció muy 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 provocadora en el buen sentido provocadora en el sentido que lleva a una que dice no me están viendo si no a ver estoy compartiendo algo que no quiere a esto esto era lo último que yo quería compartir para cerrar porque quiero insistir y disculpen si no pudieron hablar y decir todo lo que tenían en mente en todo caso como verán en el archivo que compartí con ustedes están los textos que seleccioné también está mi mail por si les veo alguna pregunta alguna duda o si quieren alguna referencia que yo quizá no di pero me interesa cerrar resaltando esto que a mí me interesaba pensar la pregunta como medio y como fin me interesaba teniendo como norte la problemática de la formación docente naturalmente no reducir la pregunta a su condición de medio para alcanzar otra cosa pero tampoco al menos en mi caso contribuir a un regoleo en la pregunta como fin como algo que en sí mismo le da sentido a la práctica y mis conjeturas con las cuales cierro casi de manera tiránica no van a poder discutir al menos en este encuentro mis conjeturas son dos que si reducimos la pregunta a su dimensión de puro medio descuidamos el problema del sentido de la práctica docente porque nos quedamos sin sujetos esto quiere decir que está bien que vayamos a distintos lugares a buscar herramientas para dar clase pero si no tenemos más o menos la inquietud respecto de cuál es el sentido de la educación las herramientas podrán multiplicarse pero van a seguir trabajando para otra cosa eso es un primer primer conjetura si reducimos la pregunta a su dimensión de puro instrumento de puro medio quizás estamos descuidando la dimensión subjetiva de la formación tienen que pasar algo en el sujeto y naturalmente sería inadecuado suponer que esto fue una instancia de formación en todo caso acá hablamos de la formación pero la formación supone una temporalidad una constancia que no es de dos horas pero al menos podemos hablar de la formación y la segunda conjetura que yo tengo es que yo y muchas que si reducimos la pregunta a su dimensión de puro fin descuidamos la dimensión de la tarea docente es decir nos quedamos sin objeto en el sentido de sin claridad respecto del para qué entonces yo creo que se puede intentar mantener esta tensión en la conjunción de la pregunta como medio y como fin como una manera no digo de estar ya de por sí en un proceso de formación pero sí encaminados con nuestro pensamiento en esa dirección como medio porque no podemos renegar no podemos renegar de de todo lo que nos permite hacer la pregunta de lo potente que es como instrumento y al mismo tiempo como fin como algo que si queda produciendo efectos en un sujeto quizás hace que ese sujeto sea más afín a la tarea que le ha tocado como decían hasta ahí con una precisión digna que me elogiarían mis profesores de didáctica y todas esas cosas hasta ahí llego yo y les agradezco mucho sinceramente por haber participado de un encuentro que no se llamaba 8 claves para ser millonario ni nada por el estilo sino la pregunta como medio como fin que no es tan convocante gracias gracias a vos gracias a vos podrías enviar subir al chat también el power ese que estuvo tan bueno yo le fui sacando fotos algunas diapositivas pero si podés subir el power sería genial y la verdad es que me encanta ir al cruce de Sócrates para poder revisar para poder revisar a veces este fanatismo socrático también para no caer en estas cuestiones que hacen a la a la manipulación o a la o a la conducción unilateral del conocimiento enfocarnos siempre en esto de la construcción así que te agradezco me pareció muy valioso todo muchas gracias no sé si Vera vos vas a cerrar formalmente así como abriste o no es necesario ¿no? respecto al power me sumo a los agradecimientos si quieren después tienen en la selección de textos tienen mi mail me pueden escribir gracias Flavia gracias Romina y compañía bueno un gustazo espero que nos sirva de algo lo que conversamos adiós adiós